Estas son las bodeguinas de la Barbie. La creadora se llama Ruth Handler de los Estados Unidos que creó Barbie en base a una muñeca alemana. Handler viajó a Alemania antes de 1959 y vio esta muñeca que ya estaba en producción. Ella se llamaba Build Lily. La muñeca Build Lily es esta de acá. Esta no es la Barbie todavía. Esta es la Build Lily, que es una muñeca alemana, pero que empezó como una muñeca, ¿cómo se llama?, basada en una tira cómica para adultos. Así es como comenzó la Barbie. Copia de una muñeca alemana orientada para los adultos que se llamaba Lily Build. Ya cuando Ruth había viajado a Alemania, se le ocurrió la idea de, con su esposo y su amigo Matt Mattson, Harold Matt Mattson, decidieron, bueno, una copia, ¿no?, y lanzarla como una muñeca americana que le puso Barbie. Y la razón por la que la muñeca se llama Barbie es porque la hija de Ruth y Elliot Handler se llamaba Barbara, Barbie. Y el Ken se llama Kent o Ken porque el hijo de ellos, de la pareja creadora, digamos, se llamaba Kenneth, Kenneth Handler. Y la fecha de nacimiento de la Barbie se decidió que fuera el 9 de marzo de 1959, ya que esa fue la fecha en la cual se presentó en la Feria Internacional de Juguetes de Nueva York por primera vez, 9 de marzo de 1959. Pero ya ven, típico, la Barbie no era nada original, una empresaria americana y su esposo que se, y terminaron comprando los derechos, obviamente, de la muñeca alemana Lily Build, ¿no?, basada en una tira cómica para adultos, que se produjo desde 1955 al 64, y la americanizaron, ¿no?, y crearon lo que es la Barbie. Bueno, solo quería mostrarles un poco la historia de la Barbie, ¿no?, pensé que era una idea original, pero no. Miren aquí, vamos a subir después al mirador, esa es la Ciudad de México, estamos en la Torre Latinoamericana, piso 29, miren allá la catedral, que hermosa. Con sus tres naves, el Zócalo, vamos a ir al Zócalo también, al otro lado allá. Bueno, esta es una exposición privada, una colección impresionante, ¿no? Ahí está, y tiene algo de Star Wars también, ¿ok? Hoy es enero 16, lunes 16 de enero de 19... ¡Mildo! ¡Dos mil veintitrés!